A casi dos años de ser extraditado desde México, el narcotraficante, mejor conocido como el Chapo Guzmán, se enfrenta al juicio penal más importante en décadas, un proceso que podría terminar en cadena perpetua. ¿Cuál crees que será el veredicto? Joaquín Guzmán Loera, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, es acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero. Capturado por tercera vez en México en enero de 2016 y deportado a Estados Unidos un año más tarde, el Chapo llevaba 655 días en una prisión estadounidense esperando su juicio, que inició este martes en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Como líder del cartel de Sinaloa, Guzmán es acusado de haber introducido cientos de toneladas de cocaína y otras sustancias ilegales a Estados Unidos, obteniendo en el proceso ganancias de millones de dólares que lo llevaron a ser considerado una de las personas más ricas del planeta. También se le vincula con la muerte de decenas de personas en enfrentamientos con otras organizaciones criminales y las fuerzas del orden público en México y Estados Unidos. Aunque expertos afirman que el juicio podría extenderse por cuatro meses, el juez Brian Cogan ordenó a los fiscales que replantearan las acusaciones del Chapo para así evitar que el juicio se prolongue por más tiempo de lo necesario. Aunque expertos afirman que el juicio podría extenderse por cuatro meses, el juez Brian Cogan ordenó a los fiscales que replantearan las acusaciones del Chapo para así evitar que el juicio se prolongue por más tiempo de lo necesario. En lugar de que los fiscales basen su caso en múltiples casos de homicidio, el juez solicitó que los cargos principales sean los de tráfico de drogas. Recordemos que el gobierno mexicano concedió la entrega judicial del narcotraficante en 2017 bajo la condición de que no recibiera la pena de muerte, como dicta el Tratado sobre Extradiciones entre Ambos Países.